Jornadas de mucho calor que estamos viviendo en pleno septiembre, quizás va a haber una pausita ahora, eso sí, pero luego volverá de nuevo seguramente con mucha fuerza y nos parece muy importante hablar de estos temas y por suerte estamos con el Dr. Robert Núñez que siempre nos acompaña martes y jueves para disipar muchas dudas que tenemos acá con el equipo. Exactamente, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está la audiencia? Muchas gracias, siempre en buena compañía con ustedes. Sí, ahí estamos doctor, qué calor estos días. Demasiado calor justamente y coincidiendo con, el calor es prácticamente tropical ya, existe otra estación y coincidentemente con otros países que realmente tienen temperaturas bajas, se están dando olas de calor bastante intensas y ha causado muerte inclusive en países de Europa. Doctor, y veníamos hablando todas estas semanas sobre el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Con este clima tan pesado, tan intenso que tenemos, el cuidado en nuestros chiquitos, doctor, es realmente demasiado importante porque ellos sufren de otra forma este calor. El problema principal es que ellos, muchos de ellos muy menores no tienen un centro de la sed desarrollado en el sentido de que ellos no sufren de sed, no están tomando líquido en forma constante, van perdiendo líquido tanto por pérdidas insensibles como por la orina, el sudor y demás, ¿verdad? Por otro lado, ellos son muy activos. La inmadurez de la piel de la que habíamos hablado también en ellos predispone a que haya una mayor pérdida de líquido y electrolitos y en casos extremos puede causarle efectos graves que son el golpe de calor y la insolación como principal causa de afectación, ¿verdad? Por otro lado, está el tema de las quemaduras. El efecto directo del sol por los rayos ultravioleta tiene el efecto de la quemadura como tal. Por otro lado, predisponer al desarrollo del cáncer de piel, también que es un cáncer muy agresivo. Cuando hablamos de esta franja etaria, ¿verdad? Por decir, ¿cuál es quizás el periodo mucho más sensible? Porque quizás cuando los pequeñitos van creciendo, tienen esa capacidad de comunicar, de hablar, pero hay una etapa en donde... Nosotros tenemos los extremos de la vida de 4 o 5 años, menor a 4 o 5 años y mayor a 65 años que también nos piden tomar líquido en forma constante. Nosotros tenemos que tener ya una práctica, veo ahí tu hobby, pero justamente constante de la toma de líquido y tenemos un horario extremadamente caluroso que es de las 10 de la mañana aproximadamente a las 16 en que la práctica de deporte inclusive puede, no tanto en los chicos, sino en las personas mayores, predisponer a dar efectos muy graves como un infarto o problemas cardíacos muy graves por efecto mismo del calor. El tema de protector solar en niños, doctor... Se impone en forma obligatoria. Si es que los chicos van a exponerse al sol, si es que está con esta temperatura que estamos teniendo, es preferible que no se expongan directamente al sol. Si sus actividades pueden hacer bajo sombra sería interesante. Ahí tenemos el efecto del calor de la resolana que le dice la gente como parte de la deshidratación. Ahora, el efecto de la posición directa, hay diferentes tipos de filtros de protectores solares, los de mayor filtro y los que son acordes para cada niño hay que utilizarlos ya. Pero los niños a partir de seis meses recién pueden usar protector solar, ¿verdad? Aproximadamente seis meses a ocho meses recién hay protectores que son acordes para esa edad y van de repente aumentando de acuerdo a las edades también y a la posición. Muchas veces por eso decimos cuando son muy pequeños, tratar de no exponerla a ese sol. Exactamente. Muchos también, doctor, y vos vas a decir, le ponemos el famoso pelo pincho, ¿verdad? La piletita debajo del árbol, todo eso, para refrescarle. ¿Está bien hacer eso? Si es bajo sombra, sí es interesante. Igual en esa hora de las 10 y la... Claro, pero bajo sombra o bajo un techo. Pero en una exposición directa a esas horas es demasiado grave. Inclusive sacaron algún reglamento que no se platique deporte en ese momento. Sí, no, es realmente exponerse de una manera innecesaria. Y exponerse, y ahí hablamos otra vez del tema del infarto, de la reanimación que la gente no sabe hacer y todo eso. Y ahí el efecto del sol y del calor afecta directamente los órganos. Es como una inflamación directa por el efecto del calor. Sufre el corazón de forma directa. Hay una taquicardia porque trata de enviar un líquido que no hay. Hay una vasodilatación, eso aumenta la presión arterial y todas las consecuencias que puede tener. Ya que la gran mayoría de nuestra gente son pacientes obesos, sedentarios, y de repente una de las semanas le quieren meter al futbolacho sin una previa. Hablando de futbolacho, están las escuelas de fútbol donde van niños pequeños, porque no solamente los bebés hablamos, hablamos de niños un poco más grandes también. Y dicen, no, son chicos, no van a sentir, no va a pasar nada. Pero eso el autor puede manifestarse de forma... Me están diciendo, yo trotaba la siesta 5 kilómetros, era antes. Ahora el efecto es mucho más intenso, el calor es mucho más alto. Los efectos, los rayos ultravioletas son mucho mayores ahora en esta época. Entonces, no se da una suerte de permiso luego para que ellos practiquen a esa hora. Está arreglado inclusive ya que la Secretaría de Deportes propone no hacer práctica deportiva a esa hora. Totalmente. Es ponerle a los chicos de manera innecesaria. Claro, el golpe de calor, lo que pasa con el golpe de calor es que el cuerpo de repente sube a 40 grados aproximadamente. Eso le hace entrar en un shock, vómitos, mareos, sonolencia, a veces un coma inclusive del efecto directo. Ahí ya no tenemos solamente el corazón que sufre, sino también riñones y el cerebro. Entonces, es bastante arriesgado. Y convengamos también que dentro de las prácticas deportivas no mucho se hace en ese control previo para hacer un deporte. Tiene que ser obligatorio también. Eso pasa en niños adultos también. También. De hecho, tenemos un par de preguntas más, doctor. Le decimos a la gente que vamos a leer sus mensajes del 856-25-000 luego de este breve corte. A lo que fue los días anteriores, hermoso, ahora teníamos cuánto, 46, llegamos a tener esa sensación. Sí, 46, 47 luego creo que llegamos. Eso fue creo que el viernes, viernes, lunes, viernes, por ahí fue. ¿Aumentaron la consulta, doctor, en su caso? ¿Le escribieron mucho en eso? No, justamente recién le recomendé a una mamá que le lleve a hidratarle un suero fisiológico al niño porque ayer se sentía mal porque comió una comidita descompuesta que había comprado de afuera. Entonces, o ya empezó con vómitos y antes que se deshidrate, entonces la hidratación. Y qué importante, ¿verdad, doctor, de tratar justamente lo que decís de las comidas en esta época de mucho calor, de tratar de llevar nuestros alimentos, de ponerle la loncherita a los niños, de ponerle su fruta, su sándwich y no comer tanto de afuera? Claro, y también se puede hacer en los colegios mismos donde ellos pasan la mayoría de este tiempo que tengan una laderita donde puedan poner también sus comidas e inclusive otros elementos que puedan hacer que conserve esa comida porque muchos ya están optando por llevar al colegio y tener un medio de conservación es importante. Pues, nos quiero pecar de hacerle mala propaganda, pero muchas veces la comida que uno come de afuera no está muy bien cuidada y conservada para darle a los chicos. Hay una consulta de una televidente, doctor, dice, buenas tardes, consulta al doctor. Tengo mi nena de 7 años que cuando hace calor o cuando el calor es muy intenso, como lo de estos días, le sangra la nariz. Quisiera saber si es producto del calor o tendría otro motivo. Bueno, hay dos cosas ahí, ¿verdad? Tiene una suerte de fácilmente inflamación de las capas de la nariz, donde hay vasos sanguíneos, hay una dilatación y ahí revientan algunas venitas, ¿verdad?, que están por efecto del calor. Justamente como les decía, el calor produce un cambio en los vasos sanguíneos y por eso produce ese sangrado. Generalmente una consulta con un ontorrino se hace que se vayan haciendo una suerte de quemar esas venitas para que se cauterizan, ¿verdad? Entonces para de sangrar, pero va a ser siempre un problema, ¿verdad? Tiene un tratamiento largo con el otorrino, pero después eso se supera con el tiempo. Pero podría ser producto del calor. Claro. El riesgo es que tengamos un sangrado extenso que pueda hacer que sangre demasiado la criatura. Claro, que se puede dar también en el caso, ¿no? Claro, así mismo. Y la gente también que, bueno, nos está escribiendo, algunos hablaban justamente también de esas recomendaciones también. ¿Habla de para un adulto? Para un adulto consulta, sí. Me imagino que no debe, bueno, varía también. Nosotros tenemos que tener acá la cuestión para un adulto. Vemos primero, los jóvenes, adultos jóvenes pueden soportar más. Igual hay un efecto de la deshidratación, puede haber un efecto grave. Golpe de calor, era que un shock causado por el calor. Y por otro lado, la insolación, ¿verdad? Que son parecidos, que dan casos de mareos, pérdida de la conciencia, vómitos, náuseas, un malestar general. Pero cuando son adultos mayores, cuando tenemos ya enfermedades de base, ¿verdad? Ahí es más grave, puede ser, porque ahí el producto de la deshidratación le afecta directamente al corazón. Y ahí podemos tener un cuadro de un infarto, ¿verdad? O tenemos casos en las cuales, por efecto del calor, sube mucho la presión arterial y un cuadro de ACV, o sea, los derrames que le llamamos nosotros, que pueden causar también directamente. Ahí ya tenemos la afectación cardíaca, la afectación cerebral. Otro mensaje, sí, que nos llega. Dice, buenas tardes, yo quiero saber, tengo un nieto de 5 años y come solamente galletitas, saladas, yogur y leche. No le puede perjudicar eso. Bueno, ahí estamos hablando, a pesar que tenga 5 años, ya la sal ya tiene que ser restrictiva, ¿verdad? El tema de la leche y los yogures compensan la parte de hidratación, pero tenemos que hacerle acordar a nuestra querida audiencia que mínimamente unos 3 litros en el día, ¿verdad? O sea, agua o otros líquidos para que se mantenga un equilibrio normal. Pero encima de la criatura, si sale al sol o en los momentos que dijimos que no tiene que salir igual, sale, se va a deshidratar mucho más rápido porque va a sudar, va a hacer más pipí, etcétera, etcétera. Yo quiero consultarle al doctor, ya que estamos hablando de niños nomás, porque me fijé en esta situación y ahora me dio pie al tema de niños. Doctor, hay criaturas que no hay forma de conseguir que te consuman carne, carne vacuna, solamente te va cualquier otra cosa menos carne vacuna, uno no te va a comer por nada del mundo. ¿Cómo se puede hacer eso para suplir eventualmente? La carne vacuna no es una obligación, aporta, en nuestro país se maneja a nivel de carne, es lo que más fácil conseguimos, es más barato también, pero podemos suplir con otro tipo de carne, la carne blanca está más que indicada, la carne de pescado está más que indicada también, podemos suplir con legumbres, podemos suplir con lechugas, verduras verdes, todo lo que sea verduras puede aportar lo que la carne nos está dando. A veces le hace un guiso y dice fideo y aparta todita la carne y te come solo el fideo, famoso. Pero se puede suplir, es cuestión de ir variando nomás, de hecho estamos cambiando luego también el tema de comer demasiada carne y suplirle por otro elemento, porque también el consumo de carne produce ciertos tóxicos que van a la atmósfera y complica el tema de la cuestión ambiental, ahora que por eso nosotros tenemos estos calores ahora. Sin duda. Por las cuestiones ambientales, por el cambio climático. Total, nosotros somos responsables de esta realidad. Yo estaba viendo un artículo en el extranjero, que estaban hablando que es difícil ya cambiar lo que pasamos, pero en nosotros está cambiar algunos hábitos para mejorar el ambiente. Ahora el tema del calor también, volviendo al tema, dice mi bebé tiene dos años y le sale todo salpullido, eso es efecto calor también. También puede ser el efecto del sudor, pero ese sudor arrastra suciedad, tapa los poros y ahí puede salir los salpullidos. O sea, la higiene y el baño, ya que tenemos a disposición agua, es importante la higiene frecuente, dos o tres veces al día, inclusive para hacer, para pasar ese calor. Todos tienen aire acondicionado. ¿Y en salpullido qué se recomienda? ¿Cremas? ¿Alguna le ponen talco? Talco, alguno de ellos. Yo talco no soy tan amante de los talcos, pero pueden haber algunas cremas humectantes, cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué doctor? ¿En todo caso o solo para el salpullido? No, en general tiene un polvito que a los alérgicos le puede hacer tener algunas reacciones también. Se puede usar talcos que se pegan con nombres que son antialérgicos, ¿verdad? También, pero muchas veces produce ese polvo que pueden ellos estar aspirando y hacerle que tengan esas reacciones. Hay cremas. A ver, dice, buenas tardes, mi hija tiene 17 años y no toma agua, ¿en qué le puede afectar? Ah, claro. Viste, eso que toma jugo, gaseosa y cosas como esa agua. Bueno, el tema acá justamente tenemos que explicar que es líquido, ¿verdad? El tereré compensa bastante porque va tomando en forma frecuente. Es lo mismo que tener un hopi y ir tomando frecuentemente, sin los efectos de la hierba mástica, ¿verdad? O sea, que tiene cierto efecto a veces sobre el estómago, es estimulante porque la hierba en sí es estimulante, ¿verdad? Por ahí hay gente que tiene sed y te habla una gaseosa. Hay gente que tiene sed y te toma una gaseosa de agua. Lo que pasa es que en el tema de la gaseosa nosotros ya entramos ahí de contramano con el tema azúcar, exceso de azúcar, ¿verdad? Y tiene cierto componentes. O sea, yo no estoy en contra de que sepan tomar los adultos, pero tratar de tomar agua también, ni hablar del tema cerveza. El tema cerveza es un deshidratante a lo largo porque produce una deshidratación porque tiene componente el alcohol, ¿verdad? Que a la larga produce una deshidratación. A no ser que, no sé yo, se me ocurrió una idea fantástica, la gente tenga su cerveza y su agua. Hay gente que hace eso. No te suba. Compensa de alguna manera. Vaya la deshidratación para que no te suba. En 20 minutos estás hablando en chino, ¿no? O sea, vamos a ver, seguro que la gente va a empezar hoy, vamos a hacer una cuenta de qué tal la mezcla de la cerveza y el agua. El agua, es lo que mucha gente hace eso para amortiguar. Yo creo que sí, sí, sí. Sí, 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 tengo un registro. Pruebas, cero dudas. Pruebas, experiencia. Exactamente. Bueno, doctor, le agradecemos como siempre su compañía Los Martes Jueves. La gente siempre aprovecha para hacer algunas consultas, ya sea del tema, a veces de consultas, del tema de qué tal doctor. Pero bueno, lo importante es más que nada para decirle a la gente que tengan especial cuidado en estas temperaturas, ¿verdad? Así mismo, y por eso nosotros queremos llamar al cuidado principalmente. Estamos hablando del rotavirus, tenemos la vacuna, pero igual tenemos muchos virus que están causando, aparte de diarrea y vómitos, ¿verdad? Tenemos cuadros respiratorios todavía también. Entonces, si podemos tratar de evitar, evitémoslo, lavemos bien las verduras, frutas. Consumo de verduras y frutas es demasiado importante, ¿verdad? También refresca, ayuda bastante también una buena nutrición en estos días, una buena hidratación y los cuidados respectivos justamente, ¿verdad? Y si hay algunas preguntas y cosas que quedaron en el tintero, siempre están en las redes sociales para ir hablando. Porque yo hablé del tema que muchas mamás o papás le dejan en el auto a la criatura. Yo sé que es por una cuestión de tiempo nada más, pero no puedo dejar esto porque me lleva. Dice, yo no le pongo tal que le pongo maicena, dice. Y puede ser. ¿Maicena, doctor? Se puede poner como maicena, aparentemente retiene el sudor y calma, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es el polvito, que es la maicena. ¿Y hierba? También le pongo. Pica y puede infectar. O sea, proba un poquito la hierba en tu piel a ver qué efecto. Pero para el sudor ese. Y peor, ¿verdad? Sí. Pero yo prefiero un buen baño. ¿Viste que los bebés sudando acá y después le llena? Ah, no, los bebés talco no. Yo de eso nada. Y maicena tampoco. Maicena tampoco. Ojo, una cremita que tenemos, cualquier cremita humedicante. Vamos a terminar sin una marmolada. Realmente. Una negra maicena llena. Pobre creadora. No puede decir nada. Pobre creadora. Yo creo que la gente, inclusive, estamos hablando del ombliguero. Cuando me preguntan del ombliguero, yo digo, prueben primero una faja por ustedes mismos y van a saber lo que sienten la gente. A ver si les gusta. Claro. Realmente. Bueno, vamos a guardar la consulta. Si no, nos vamos todos. Además, si hay muchas consultas, vamos a dejar para el jueves. Vamos a guardar y vamos a... Que da criterio de la gente también que proponga sobre qué temas. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a pedirle a la gente que nos plantee y vamos a proponerlo. Totalmente. Gracias, doctor. Voy a acompañar. Muchas gracias. Gracias.